¡Qué rico! Té y hierbas ideales para pasar este invierno. El frío parece haber llegado para quedarse, pero no te preocupes que acá te contamos cómo capear las bajas temperaturas con las últimas tendencias en té y hierbas. El frío parece haber llegado para quedarse, pero no te preocupes que acá te contamos cómo capear las bajas temperaturas con las últimas tendencias en té y hierbas. Tomarse un té calentito es parte de nuestra cultura a la hora de juntarnos con amigos o familia, por eso la última edición de la revista Cosas, nos trae algunas recomendaciones para disfrutar al máximo su consumo, en especial en estos días más fríos. Estas son las mezclas de té y hierbas que nos recomiendan. Sabores frutales para los días de lluvia, hibisco, rosa mosqueta, manzana y arándano Fusión de tés negros orientales, ideales para energizar las mañanas sabores cítricos como ruibos verde con cáscara de naranja, mango y durazno, ideales para relajarse en la tarde. Fortalece el sistema inmune con una mezcla de cúrcuma, manzana, rosa mosqueta, canela y jengibre. Té azul o olón, con especies como canela, jengibre, pimienta y clavos de olor. Seguir leyendo.